8.55 de la mañana, estamos realmente orgullosos porque nuevamente vamos a ver El Último Bastión. Exactamente. La gran producción de TV Perú. La gran producción de TV Perú en los especiales de esta serie. Vamos a conocer a Rosa María Robles, una mujer audaz, irreverente y adelantada a su época. Trujillana ella, la actriz Priscila Espinosa, también da vida a esta singular mujer del siglo XVIII. No permitiré que te vuelvas una pequeña zorra, ¿entendiste? Malaya de ti si vuelves a ponerme un dedo encima, ni siquiera mi padre me ha pegado. ¡Te creo! El eco que ha tenido El Último Bastión le entusiasma tanto como el reto profesional que le tocó asumir. La primera vez que trabajo en algo de historia es la primera vez también que tengo que leer un poco de historia para poder armar un poco mi forma de ser, mi personalidad en el personaje. A sus 25 años Priscila Espinosa desborda energía, pero también sabe de paciencia y disciplina. Trujillana de nacimiento, vivió y estudió ciencias de la comunicación en su ciudad natal y desde hace tres años empezó su ascenso fugaz en el mundo de la actuación. Yo no sé si quiere casarme con Adolfo, pero al mismo tiempo me emociona ser la dueña de mi propia casa. Son sentimientos encontrados, madre. Es una mujer muy moderna para la época, ¿no? Es como que tal vez Rosa María hubiera encajado mejor en 1960, 70, cuando ya era como que ya habían mujeres rebeldes, ¿no? En esa época la mujer era 100% sumisa. Y es que Rosa María se casa sin amor con Adolfo de Soto Velasco. ¿Tú no quieres casarte? Dime si debo hacerlo o no. Yo te haré caso. ¿Eres capaz de dejar plantado a un novio en el altar? Sal y que no te casas. No puedo. Su esposo es un hombre sin escrúpulos, ansioso de poder y dispuesto a proteger sus intereses. El oportunismo de su padre la somete a una vida infeliz. ¿Cómo estás diciendo? Tranquila. Es mentira. No, es mentira. Es mi padre. Me trataba de enfocar mucho en esas mujeres que sufrían en los matrimonios y de pronto salían de todo eso. Y esa creo que fue una de las escenas más bonitas. Terminé llorando, ¿no? Porque dije, guau, es como que no estoy ni casada ni nada, pero la descarga emocional de ser libre, de sentirte libre, es algo inigualable y es algo por lo cual estamos buscando todavía, ¿no? Aunque la vida le sonríe, gracias al amor del indio Miguel, un amor imposible en un Perú clasista. En cambio usted sí es una flor. Aunque solo muestre un pétalo. Rosa María y Miguel van a vivir una historia que nadie se imagina. Conozca a Rosa María Roles, un personaje tan rico y exquisito como la trama que da vida a aquellos peruanos inmersos en la lucha por lograr su independencia. Se van a dar cuenta de la calidad y el trabajo y el esfuerzo que le hemos puesto a este proyecto. No se pierdan el último bastión por TV Perú este 22 de abril.